Con banda de viento y porras hacia el profesor Gustavo Alcarazabarca para celebrar la entrega de la constancia de mayoría de votos entregada en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Guerrero que el día de ayer hizo a todos los candidatos electos de estas elecciones de Guerrero. A su llegada Alcarazabarca saludó y felicitó al candidato electo a diputado local por el Distrito 24 Bernardo Ortega Jiménez y al candidato electo a presidente municipal de Mochitlán Severo Espíritu, quienes se mostraron contentos por el triunfo mayoritario en Guerrero de los candidatos del Partido de la Revolución Democrática. Por su parte, el candidato electo a presidente municipal de Tisla, Gustavo Alcarazabarca, mencionó que para su administración vendrá una gran responsabilidad, pero sobre todo trabajo para abatir las necesidades del municipio de Tisla. Mareli, ¿cómo me voy a sentir? Muy emocionado, muy contento por este resultado que nos ha dado la gente, que nos ha respondido, pues me siento muy feliz. Pues viene mucho trabajo, una gran responsabilidad que nos ha conferido el pueblo y sin duda que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, lo que esté en nuestras manos, en nuestro esfuerzo para poder lograr los objetivos, para lograr lo que todos los tislecos queremos. Ya queremos ver un tisleco diferente, un tisleco en el que vivamos mejor todos. Para finalizar Alcarazabarca, se dijo agradecido con el apoyo de la población de Tisla y sus comunidades, además de invitar a todos que sean parte del cambio que Tisla requiere. Pues convocarlos a todos para que juntos trabajemos por el tisleco que anhelamos. Tisla ya no puede esperar, Tisla reclama un progreso y nosotros lo vamos a lograr con mucho esfuerzo, con el conjunto de toda la ciudadanía tisleca. Asimismo, mencionó que el progreso que Tisla requiere se podrá realizar con el trabajo en conjunto de ciudadanía en general, diputados y el ayuntamiento. Para GEME Noticias, Mareli Urzúa.